Cristal de la Virgen Colma mi alma de tu resplandor Cristal divino, brillante de la Virgen de la Luz Símbolo de las siete virtudes Cristal sagrado de amor y perdón Colma mi mente con tu fulgor Cristal divino, brillante de la Virgen de la Luz Símbolo de prudencia, justicia y templanza Cristal sagrado de amor y perdón Colma mi mente con tu fulgor Cristal divino, brillante de la Virgen de la Luz Símbolo de prudencia, justicia y templanza Cristal sagrado de amor y perdón Colma mi espíritu con tus destellos Cristal divino, brillante de la Virgen de la Luz Símbolo de fe, esperanza y compasión Cristal sagrado de amor y perdón Colma mi vida de tu luz de perdón Cristal sagrado de amor y perdón